Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver a World War Z. Vamos a ver qué estábamos haciendo, que de esto hace... no he podido jugar nada esta semana. Y de esto hace ya un tiempo, Marsella. Vale, estábamos en Marsella, conseguimos acabar con la primera misión, pues vale, la siguiente, control de misiles. Personajes. Usamos a Eloís, que nos pegaron con Eloís, probamos a Raúl y con este sí pasamos y nos toca a todos esa marín de Blanc. Pues nada, vamos a ver qué nos toca hacer hoy. La verdad es que me gusta mucho este juego. No he hecho todavía ninguna de estas cosas de los desafíos ni lo de las misiones, ¿sabes? En lo alto de una colina, enfrente de Marsella, Fort Niolón proporciona la cobertura de misiles esencial para la región. Cuando las comunicaciones se interrumpen, el equipo de atrás se ofrece a realizar el peligroso viaje y a restaurar el sistema. All right, Megamind. ¿Qué tienes para nosotros? Megamind. A ver, un momentito, un momentito. Vale. Bueno, a ver. ¿Tenemos armas diferentes esta vez? No sé si cambia la clase, espero que no. Bueno, empezamos bien. ¿Dónde está el escandaloso? No veo al escandaloso. Vale, ya veo al escandaloso. Nada mal que no ha sido una grave. Lo he comentado en más de un vídeo, pero me encanta la evolución de la partida. El empezar así con sigilo, intentar no llamar la atención. Esta es por aquí abajo. Esto siempre se me olvida. La posibilidad de que los zombies estén haciéndose a los muertos. Ya tenemos esta aquí al lado. Ya tenemos esta aquí al lado. A ver, obviamente, está ahí. El juego tiene la manía... ¿Qué ha pasado? Esa musiquita. El juego tiene la manía de lanzarte las acechadoras estos. K2 por 3. Otro. En cuanto paras un poco a investigar, ya te suelta el juego alguno. Vale, se ha despertado. Juraría que la había apuntado. No se había activado. Oh, vale. A ver, sé que estás detrás de algún coche allí estás. A ver, algo por aquí. Granada. Las condiciones de ventaja impiden que se recoja las condiciones de ventaja. ¿Cuándo son las condiciones de ventaja? ¿He puesto alguna misión especial o algo? Ya tenemos aquí a otro. Menos mal que no tienen... Alarma los coches. A ver, hemos empezado con armas diferentes a las normales. No nos dejan coger granadas. Parece como que... Hay alguna... Restricciones o cambios en esta misión. Y que yo sepa, creo que esto solamente pasa cuando escoges una misión a un desafío. Que te ponen... Estas condiciones especiales en la partida. Pero vamos, no era mi intención. No era mi intención el activar esto. Ah, Dios. Estoy oyendo ahí junto con... Mascarillas. Pues eso, que no era mi intención activar una de estas misiones. Ah, está todo igual de lleno. Vale, ahí tenemos un... Ya tenemos otro... Pesadas. Ah, no. Un lanzagranada secundaria. Vale. Mmm... No, creo que me quedé con lo que... Con lo que tengo. Vale, dos caminos. Vamos a probar primero por aquí. El problema es que aquí... La mayoría pueden estar... Escondidos. ¿Alguna más por aquí? No. ¿Cuándo hay tantos cuerpos? ¡Oh, otro! Pero... El juego, desde luego, te lo lanza cada dos por tres. Ah, revólver mejor. Prefiero el revólver al lanzagranada, la verdad. Bueno, no, vengamos a usar el lanzagranada porque no lo he usado nunca. Bueno, no lo he usado nunca. Lo he usado poco. Y eso significa... Que podemos mejorar... Eh... El... La experiencia usándolo. A ver. ¿De dónde está el can? Si no, es que... Odio los tíos esos. Porque te los ponen normalmente lejos de donde puedes pillarlos. Así que vivo. Vale, los tíos con la cámara... La cámara iba a decir. La... Máscara... De gas. ¿Qué aportan? ¿Qué peligro tiene? ¿Te contagian? ¿Te envenenan o algo? Porque sí sé que hay algunos infecciosos. Que tienes que curarte rápidamente. Pero no... Pero van emitiendo... Vale, van emitiendo un humo verde. Pero estos tíos de las máscaras... No. No tengo la fortuna. Eloís va a estar. ¡Fuck you! Ah. Acaba con las ratas. Nunca... Suelo hacerlo. Nunca me da tiempo, quiero decir. Vale. No puedo coger... Granada. Vale. Confirmar. Tengo dos, por cierto. No sé si... No puedo coger las... Pongo en las condiciones. Pero si las gasto, ¿las puedo coger? Ah, no. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé por lo que es. Joder. Es que... Es algo que pasa cuando pasa tanto tiempo entre partidas. Pero una de las cosas que activé... Si no recuerdo mal... Es la regeneración automática de las granadas. De forma... Que no es que... Oh, el virus. Que no necesitas... Andar cogiéndolas. Se van recargando cada 150 segundos. Ahora que caigo. Sí, 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 sí. A los 150... Se me recargan las granadas. A otro... Y encima la he puesto aquí a la esquina. Vale. Ahí está. Vale. Vamos a ver ahora dónde está el escandaloso. ¿Qué pasa? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Lo vamos a topar de cara al final Porque lo han puesto en un sitio Vale Oh De hecho juraría que había escaneado a estos Estoy dentro de la fábrica No me ha llamado casi nada la atención Joder Venga, hombre No me hagas ¡Suscríbete! No hay nada aquí ¿Eso es algo? No Lo he dicho en más de una ocasión Y lo seguiré diciendo Una lástima que no puedas Voy a coger esto Que no puedas Ordenar Por ejemplo, decirle ¡Eh! ¡Ira ahí! Nada, no hace ni caso Sí, ponte en medio Eso va a hacer mucho jaleo, ¿verdad? A ver Eh, sí Tenemos trampas Más trampas Plaza llamas No tenemos carga de brecha Vale, antes de pulsar Me imagino que sí Vale, voy a poner Supongo que vendrán por aquí O subirán por acá Tienen esto Una pinta sospechosa Vale ¿Qué más tenemos aquí? Ametralladora de posición Vale O te callas Vale, esta es donde está Voy a suponer Voy a suponer Que van a venir Por aquí Y por último Tenemos alambre de espino Alambre de espino Que puede ir Vale En una zona que ya tenemos Más o menos cubierta O no Me hace gracia ¿Qué pasa cuando Nadie ha llamado Al ascensor ¿Qué nos pasa? Y nadie lo llama Podéis seguir quejándoos Podéis seguir quejándoos Que yo no voy a llamarlo Vale El siguiente El siguiente El siguiente Torreta A mí no me pregunte El problema De las ametralladoras Es que van a estar Disparando A donde estamos Creo que sí Quiere tener Un buen ángulo Pero que no nos disparen A donde estamos Esto pinta bien Un ángulo U otro Vale Voy a ponerlo aquí ¿Por qué no? Vale Creo que ya está todo Yo creo que necesitas Encontrar ¿Dónde está? Bueno Ahí tenemos El lanzallama Nadie Nadie Te lo puedes Te lo puedes creer Nadie está llamando Al ascensor Nadie Qué gente Qué gente Oye Nadie llama Al ascensor Vale Aquí Esto es lo que estaba buscando Tenemos además Otra ametralladora Pesada Botiquines Vale Pues Lo que yo quería Era Recargar la munición Y a divertirnos Vale Mira Ya ha llamado Alguien al ascensor Por donde van a venir Tenemos Vale Vienen por allí Vamos a Primero A disparar El mortero Mierda Hay otro allí Vale Nadie 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 Por ahí Nadie Por ahí Gracias Nadie Por aquí Tampoco Vale ¿Están trepando Por aquí? La pregunta Es que parece Que no les estoy Haciendo gran cosa Con la metralleta Ostras Reiniciar el ascensor ¿Dónde? Oh Genial Eh No contaba con esto No me dispare A ver Esto es lo que quiero Oh 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 Mierda Vale 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 Esto se ha quedado Seco Recargado Y Vale A correr Pues hasta Hasta luego Hasta luego No va a mover Hasta que Hacemos el botón Ah vale Sí Vale Pues no ha sido difícil No hemos terminado No me parece A mi que era demasiado corto No me parece allí a mi que era demasiado corto Te veo Te veo Cargas de brecha Muy bien Otra Pero por qué No me hagas trampa Juego Pues no te pongas delante Si estoy disparando Al juego le gusta hacer trampas de este tipo Te da la vuelta Y dicen Nah pues Es fril restate Para colocar zombies por todos lados Come on Come on Copeta automática pesada Vale No tengo nada pesada Así que Y las copetas Está bien Me gusta Me gusta Oh Vaya Estamos Otra vez Vale Uno más por aquí Fingiendo Está más muerto de lo que está Está pasando Vale Vale Ahí tenés para recargar No me hacen ni caso Porque no Me hacen ni caso Vale Esto va a ser mala idea No vine aquí para una puerta Apartaos Apartaos A ver Posible combate primaria Vale Botiquín y botiquín Estamos todos bien De momento Todo esto ha sido relativamente fácil Se va a complicar Segurísimo que sí No me gusta Qué cantidad de piedras Están cayendo Oh oh Venga Hombre Oh vaya Qué defensivo Munición Carabina de asalto Vale ¿Qué es lo que tenemos que defender? 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 Gaspar Gaspar Cuando estemos aquí Necesitamos que te ofrecer Covertir misiles Para Marseille ¿De acuerdo? Es mi honor Cargar los misiles en el lanzador Maldita sea No hemos preparado Ninguna vez Interactuar Vale ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Ostras El control manual ¿Qué tenemos aquí? Radio alta tensión Vale Apuntar Y disparar Nos vendría bien saber Dónde estamos apuntando Hombre Y tanto Que fue Casi un Venga Dispara Necesito No hay misiles Estupendo Vamos a colocar Otro aquí A ver Es que A ver Necesitamos Un Algo que Nos permita apuntar Vale A ver 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 ¿A dónde estamos apuntando ahora? Vale Un poquito más Un poquito más Para el lado Ahí Vale Uno menos Y entonces Nos falta aquello Dime que hemos acertado Dime que hemos acertado Acertamos No No Mierda Más No tengo Más misiles Más misiles ¿De dónde ¿De dónde hay más misiles? Porque no sé dónde están los Misiles Por eso no están en el lanzador No 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 quería cambiar Venga ya Hombre Recargar ¿Dónde están los misiles? ¿Dónde están los misiles? Allí Vale 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 Podemos ir por aquí No tenemos que entrar A los túneles Mejor ¿Qué ha pasado? Venga Pasa A ver ¿A dónde ahora? Allí Joder Aquel va a ser ¡Oh! Sí señor Un poquito más para acá Me acabas con los zombies del fuerte Vale Vale Por aquí nadie Vale Podnacío Vale No ha sido difícil Ha sido algo extraño Hemos estado un poco perdidos En el fuerte Pero Nos hemos localizado Hemos aprendido a apuntar Con el lanzamisiles No ha sido difícil A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Tenemos la recarga De las granadas Pero ha sido una mierda La verdad No la hemos podido usar Tardaba demasiado En recargar No me ha gustado El número máximo De granadas 5 metálicos Van a disparar A la cabeza Para tener El caso es que no tengo pasta No quiero Me gustaría desactivar esto Y no puedo ¿Verdad? Pues nada A ver Nos toca Entonces ya Karim No, cancela 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 Que tengo que cambiar La misión Último reducto La horda más grande Que Europa haya visto Nunca ha llegado A Marsella Superado En número Considerablemente El equipo Trae ese al trinchero A la frontera Dependiendo de su inteligencia Sus habilidades Y como no Sus armas Para resistir Vamos a ver La horda más grande Vale Pues la verdad Estoy un poquito intimidado Nada más que por eso Aunque esta última misión Ha sido más bien Pobrecita En zombies Porque yo cuando he visto La cantidad de zombies Que se nos acercaban Pero al final Se han quedado En el horizonte No ha sido nada We're just inside The northern gate Is the charge set? It is Listen Guys In case this doesn't work Whoa Don't say that shit It's bad luck We just want you to know that Shut up man I'm serious It's gonna work Of course Fuel trucks just outside the fence Let's make them Y ya tenemos a Nuestro amiguito Vale Este tiene Armas diferentes ¿Por qué la La otra tenía Las armas Era una clase Diferente Y no me había Dado cuenta Vaya Estoy oyendo Jaleo Y no me gusta Aquí viene esta disparada ¿Somos nosotros? Ah no Son estos Vamos a llenar Esto de Gasolina Leche vaya No podían poner esto En el otro lado ¿Y ahora qué? Sí Sí Estamos aquí Oh Vamos a trincherarnos ¿Y dónde? Bueno De momento Vamos a llenarla Esta La ¿A dónde? Para allá Ahora Venga Pues aligerando Para venir para acá Montar Pero no hemos Prendido fuego aquello Estoy llegando Estoy viendo que no nos dejamos nada Tanto te Tanto le molesta a estos Que hagamos las cosas bien A ver ¿Por dónde pueden venir? No lo sé Creo Creo que Este es de los peores sitios Que podemos colocar esto Torreta automática Vale Por si atacan por aquí Ah mierda Estaba apuntando en dirección contraria Bueno Supongo que nos Cubrirá Vale No sé qué cogió Vamos a coger Otra torreta automática Vamos a colocarla aquí Para cubrir este flanco Mortero Mortero ¿Dónde pongo el mortero? Allí ¿Dónde pongo el mortero? Vale Vale Ahora de cambiar El Pusil compacto primaria No Venga Vamos al lío A ver ¿Dónde está disparando esto? A ningún sitio Tanto para matar Bien Algo más por aquí No veo nada más por aquí Vale A ver No sé por dónde vienen Usa el interruptor Vale De momento no estoy ahí disparando No estamos usando las defensas para nada No sé Vale Vale No tenemos defensas Esto apunta a donde no hay zombies Ahí sí Parece que hay zombies Sí Ahora sí Bueno Pues ha sido bastante Simple Todos Todos estamos bien de salud No hay armas No hay nada Así de interés Esto es donde estaba apuntando Allí que no hay nadie Vale Vale Pues nada Vamos a recargar Está así un poco De hecho nada Dando vueltas Buscando dónde atacar Pero bueno A ver Montar ¿Qué hay aquí? ¿Y qué pasa aquí? Vale Estamos bien Que había la caja Un metrallador No me gusta ese arma Arme Arme Mucho jaleo Sí Pero me he metido Por detrás de la cadena Y no puedo saltarla Parece ser Vale En silencio Mierda Como que importa Más bien poco el silencio Aquí ahora O un toro Vamos a ver De dónde caen estos Ahora Me pillo Vale Me gustaría Investigar las alcantarillas Pero no dejan de venir Vale A ver Silencio Intentamos no llamar Mucho más la atención Aunque parece que esta zona Es Aparece de golpe Y Venga Deja de aparecer Dame un respiro Ey Así Si nos encontramos Un arma Mejor Su fusil Primaria Y Su fusil Pul Clásico Vamos a cambiar esto Carga de brecha Vale Está claro que esta misión Es poco Es de poco Sigilo Viene por oleadas Y punto Vale No sé Voy a cambiar No me acaba de convencer Venga ¿Por qué no? Odio la escopeta Porque te la Intentan meter En todas las Misiones Vale A ver Y me gustaría Pero Está esto lleno de De zombies Que vienen por oleadas Pero vamos a ver Iba a decir ¿De dónde vienen? Pues sila asalto Lo prefiero Adrenalina Venga Sí ¿Pero por qué? ¿De dónde? Gracias Tenemos secundaria Sí Tenemos secundaria Y para de alta tensión No 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 Iba a usar esta Prefiero Prefiero esto El lanzacoheta es un único disparo potente Muy potente, el más potente Pero solo uno Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la brecha Vale No tenemos más carga de brecha A ver, ¿cómo andamos? Vamos a recargar, vamos a curarnos un poco Porque podemos De momento, ¿quién está peor? Ah, vale Voy a curar a Marín, ¿qué eras tú? Vale Voy a emanar de aquí Vale, prefiero esto que la escopeta ¿Dónde ibas? ¿Y esto qué es? No sé qué es esto Eh, Raúl Vale, a ver ¿Ahora qué? Ah, que vayamos para allá En ratas Bueno, recoger una linterna Esto es nuevo Aunque no Parece que está demasiado Tiene demasiado brillo Vale, botiquín Solo me falta curar a Eloís Eloís Almoz Almoz Vale, a ver ¿Y ahora qué? Para allá Joder, qué cantidad De cuerpos Vale Vale No me gusta No me gusta No veo un carajo Vaya Vaya Chiste malo Pero me ha hecho gracia Dos caminos Vale Este no es un camino ¿Qué has tenido para mí? Botiquín En esta ocasión Ya estamos todos Parcheos Ostras Estamos en la catacumba Esta ¿Dónde está? Sí ¿Qué sitio más apropiado Para Esto? ¿Quién no venía aquí A soltar una caja? Su fusil especial Es mejor que lo que tenemos Sí En principio sí Pero no tiene silenciador Así que Mierda Alguien se ha despertado En principio No es por aquí Por donde tenemos que ir Espero que haya algo De interés por aquí Perdón Vale Debería estar más atento Al radar Que te marca Donde hay cosas Que no había nadie Esto está lleno de cuerpos Vale Vámonos de aquí No puede venir por aquí Esa puerta No la ha abierto Y me alegra Digo Me alegro de no haberlo hecho Pero La han abierto a ella Bueno Vale Ya sabemos que las puertas Acaban siendo abiertas No pongáis delante Que no veo Pongáis delante Que no veo Vale Vale De vuelta Get to the bridge Get to the bridge Munición Gracias Vamos a ver Bueno Lo voy a colocar Ni siquiera me voy a Preocupar de estos Corred Vale Boom A ver Pues sí Sí Porque se habrá enterado Otro zombie Que hemos volado esto ¿Tenemos carga de brecha? No Y ese efecto de luz Raro que hemos visto Ah no ¿Dónde? Vale Vale Estamos todos bien De salud Ah estoy tenso Vale El rebote Aquí Nada Lanzagrandada Secundaria No 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 Que entonces me quedo Sin nada De sigilo Prefiero tener Un arma sigilosa Me voy a arrepentir De esto ¿Verdad? Me voy a arrepentir De esto Lo que lanzagranadas Está bastante bien Y tampoco Que Esto sea De mucho sigilo Vale A ver Ah vaya Aquí hay gente Pues porque cerca Estaban de De la brecha Cerrar la puerta ¿Dónde? Ahí va Cerrar la puerta Venga Hombre ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que ir? Una pista Ahí abajo Vale 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 Vamos Para allá La verdad Que acojona El El griterío Algo más Por aquí Nada Alcanzado Ah vaya Ahora que ¿A dónde Queremos que ir? De vuelta A donde estábamos Arriba ¿Me han dado? ¿Quién me ha dado? No tengo fuerza Maldita sea Se queda el tío Se cansa Y no corre Y se queda ahí Vale Vale Un botiquín De mi verdad Genial ¿Y ahora? Subir al muro ¿Dónde? Me gustaría que me dijera ¿Dónde? Por ahí Montar Vale ¿Y qué vamos a dejar A esa gente ahí? Cerrar la puerta Al salir Bueno Para entrar Que aquí hay gente inocente Ametralladora ¿Dónde vamos a poner La ametralladora? Aquí Otra ametralladora Ya Aquí ¿Qué más tenemos? Vale De alta tensión Ahora está esto lleno Venga Me falta uno Otra ametralladora De posición Aquí Vale Otra cosa no Pero ametralladora A ver Vienen por ahí Supongo que aquí Le daremos a alguien A nadie ¿Dónde vamos a meter A la ametralladora Que apunta allí? No Tenemos a ametralladora Que apunta allí ¿Dónde? Venga A ver si se ponen Al tiro No ¿Por dónde están viniendo? Por allá Interactuar Interactuar con esto Vale Vale A ver ¿Por dónde? Por allá Muy bien A ver ¿Qué ha pasado ahí? Casi me caigo No tengo munición Esto sigue sin Atacar a nadie No le estoy dando a nadie Esto es un puñetero jaleo Vale Aquí no hay nadie Tampoco No hay nadie En ningún lado Siempre que vengo A algún sitio No hay nadie A ver Si este le da a alguien Sí Este al menos Parece Recoger la pistola De bengala Vale ¿Dónde está la pistola De bengala? Me gustaría saberlo Por allí Por allí Vale ¿Y ahora qué? Disparamos Bueno Ala, ala Cayó a fuego Ha sido un caos Una vez más No sabía dónde ir No estaba matándole a nadie Pero hemos conseguido ganar Buena idea Vale Pues nada Pues terminamos La campaña francesa Creo ¿Sí? No subí ninguno de nivel Tampoco es una cosa Que me preocupe mucho Y ya El siguiente ¿Cómo sería? ¿A dónde nos vamos? A Roma A Tierra Santa Uh, uh, uh Bueno, pero vale Vale, vale Esto no va a ser hoy Esto Será En el próximo vídeo Así que gracias por acompañarme Y eso Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!